Y sin ti así, Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación ha brindado un informe respecto a los focos de quemas registrados durante el fin de semana en el departamento. La situación de emergencia del departamento no ha variado, continuamos con vientos, continuamos con pronósticos de fuertes vientos, continuamos con el tiempo seco. No se refleja en el Cerami posibilidad de lluvia para los próximos días, por lo tanto la situación es contraria al tema de las quemas, al tema de los incendios. Es necesario que toda la población tome conciencia de que es una situación adversa, de que no se deben iniciar quemas por más autorización que tengan. Desde el viernes a la fecha hemos atendido 30 emergencias de incendios forestales considerables, de los cuales 4 todavía están activos. Los más grandes han sido en Roboré y en San José. En San José todavía continúa activo el incendio desde el día lunes, desde el día, perdón, viernes, desde el primero de agosto. Están trabajando en este incendio y han estado trabajando alrededor de 70 personas, entre representantes de la gobernación, los bomberos de la gobernación, los guardaparques de la gobernación, tanto de Santa Cruz, la vieja, como de Tucavaca, como de Laguna Concepción, el municipio de San José, el municipio de Pailón y, por supuesto, el ejército también ha estado presente. El día de hoy nos hemos comunicado ya con Defensa Civil solicitando un helicóptero que nos permita tener una imagen desde arriba de la situación del incendio, que también el helicóptero pueda llevar un Bambi para botar agua. Tenemos una persona, nosotros, especializada, un helitécnico que tiene estrategia de fuego en helicóptero. Creeríamos que de esa forma nos permitiría acceder de forma precisa al lugar donde se encuentra este fuego y lograr extinguirlo. Y Defensa Civil realiza sobrevuelo de reconocimiento de los incendios forestales en San José y Pailón. Bien, este sobrevuelo ha sido inicialmente autorizado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa y Defensa Civil para realizarlo en vista de poder tener objetivamente una aclaración de cómo se está propagando el incendio en el sector. Entonces, por esa razón que coordinadamente con la gobernación y los municipios tanto de San José como de Pailón se ha gestionado este vuelo para que podamos traer informaciones precisas para tomar acciones de inmediato. ¿Qué actividades ha desarrollado Defensa Civil para mitigar la ayuda allá? Bueno, el día de ayer hemos enviado baterías de lucha contra incendio forestal que hemos entregado en calidad de donación al municipio de Pailón para que esto pueda ser utilizado precisamente en sofocar este incendio. No se van a ir adelante porque la ventana a élice tampoco se van a ir abajo del ala porque es el combustible. No se van a ir adelante porque estamos en el perro. ¿No tiene alguna pregunta? No. ¿Alguna? No. 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 No.